Con motivo de celebrarse la Copa América próximamente, se están realizando una serie de recomendaciones referidas a medidas preventivas para evitar que las personas que tengan la oportunidad de viajar adquieran algún tipo de enfermedad. Básicamente nosotros vamos a hablar de las vacunas que se recomiendan en esta situación. Básicamente para adultos estamos recomendando tener el esquema al día de vacunas doble de adultos que cubre difteria y tétanos. Son refuerzos cada 10 años y en este caso sería conveniente consultar con anticipación y colocarse un refuerzo de ser necesario. Otra vacuna que los jóvenes y adultos jóvenes deben colocarse en caso de no tener es la que protege para sarampión. Puede ser en componente doble, sarampión y rubiola, o como vacuna triple que cubre sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Qué grupos son los que deben protegerse? Bueno, básicamente son los de adolescentes a adultos jóvenes, hasta 50 años de edad. Las personas mayores de 50 años de edad se consideran que ya están protegidas y los niños generalmente que tienen el esquema adecuado a la edad también estarían protegidos. Otra vacuna que se está recomendando es la vacuna para el virus influenza, es la vacuna antigripal. Esta vacuna, como ustedes saben, está incorporada en nuestro calendario para los grupos de riesgo, que son los chicos entre 6 meses y 2 años, las mujeres embarazadas, los trabajadores de salud, las personas mayores de 65 años y todas aquellas personas entre 2 años y 64 años de edad que tengan alguna enfermedad de base que se transformen en personas de riesgo. Esto es en forma gratuita. Ahora, yo también aconsejaría que aquellas personas que viajen con motivo de la Copa América y que no estén dentro de los grupos de riesgo, pero también sería conveniente que puedan vacunarse porque hay que recordar que esto va a ser en temporada ya de invierno donde probablemente el virus influenza esté circulando y a su vez va a haber aglomeración de gente, lo cual favorece el contagio. Así que aquellas personas que están fuera de los grupos de riesgo se pueden vacunar en el circuito privado, ya sea a través de la farmacia o los vacunatorios privados. Esta pregunta es muy interesante porque para que la vacuna genere defensa se requieren de 10 días a 2 semanas como mínimo. Por lo tanto, aquellas personas que van a viajar deben vacunarse por lo menos 2 semanas antes de partir hacia el vecino país.